El libro se llama Teatro Sagrado y los Coloquios de México. ¿Qué son los coloquios? Los coloquios son las pastorelas, las epifanías, las adoraciones de reyes, la aparición de la Virgen de Guadalupe, pero también la batalla del 5 de mayo, la historia de la independencia. Esto es todas esas representaciones únicas, únicas en el mundo que se realizan en el mundo indígena. Su primer contacto con un cuaderno de coloquio fue a los seis años, cuando su padre lo llevó a Chalma. Ahí tuvo en sus manos el cuaderno de coloquio de la danza de Carlo Magno. De entonces a la fecha, luego de un sinfín de recorridos por todo México, Miguel Sabido reunió 40 de estos tesoros prácticamente desconocidos. Documentos que tienen sus raíces en los códices, en el teatro evangelizador y en las representaciones indígenas, cuyas guías eran estos cuadernos, si seguimos una cadena cronológica. Los franciscanos hacen obras de teatro, obras de teatro evangelizadoras en Náhuatl. Esta es la copia obligatoriamente, copia por supuesto, de una de las, de los manuscritos en Náhuatl, de una obra que se puso en 1536. Entonces los mexicanos tuvimos el mayor teatro del mundo en el siglo XVI, antes de que naciera López de Vega, estas maravillas, porque son maravillosos verdaderamente, dan las instrucciones para que se hagan estas ceremonias. Entonces por eso se llaman, ellos, digo, los indígenas se llaman cuadernos, y son cuadernos realmente de coloquio, es decir, de representaciones. Este es sobre la expulsión de Adán y Eva del Paraíso, pero también tenemos del Padre Hidalgo, por ejemplo, este es del Padre Hidalgo, y todo esto nació de los códices, de los códices prehispánicos precisamente. Coloquio como sinónimo de diálogo, de un teatro vivo, en donde poblaciones enteras son convidadas a participar. Representaciones, muchas de las cuales permanecen vigentes, en Iztapalapa, en Zacatecas. Y aunque estos cuadernos de instrucción heredaron el carácter sagrado de los códices, no son valorados. La mayoría de ellos están en un malísimo estado realmente, porque la gente los desprecia, los tira a la basura, los vende por 10 pesos, porque hay una especie de ignorancia terrible sobre nuestro mundo indígena. El libro Teatro Sagrado. Que compila esta parte ignorada de nuestra identidad, se presentará el 3 de febrero en el Palacio de Bellas Artes. Miguel Sabido estará acompañado por el investigador emérito de la UNAM, Miguel León Portilla, por el arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma, y el director de la Academia Mexicana de la Lengua, Jaime Labastida. Noticias 22, Alejandra Flores.